El título de este tema es Momento Oportuno. Hay momentos donde suena redundante, pero es verdad, ¿no? Cuando hay momentos que tenemos, que llegamos oportunamente y encontramos una gracia, encontramos un favor, es agradable. Hay unos momentos que están dispuestos en nuestra vida y nosotros los dejamos pasar. Tenemos que estar muy alertas, muy despiertos, muy entendidos con las cosas de Dios. Cuando entramos en ese proceso de adoración, de alabanza, de unidad perfecta con nuestro papá, aprovechamos esos momentos oportunos porque los conocemos, porque estamos en el lugar, porque se dan de repente, de momento, valga la redundancia nuevamente, de momento, son momentos oportunos. Y hay momentos en que todo es bueno, en que salimos ganados, en que es un regalo extra. ¿Te ha pasado alguno de esos momentos? Yo los he disfrutado. He disfrutado esos momentos sin querer. Llegué al momento oportuno en el lugar exacto y recibí mi bendición. Tenemos que aprender a experimentar esos momentos oportunos. Tenemos que estar para poder recibir esos momentos oportunos. En el libro de Ecclesiastes, dice, en el capítulo 3, versículo 1, nos habla la palabra y dice, todo tiene su momento o todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Ya los tiempos están listos, los tiempos ya están asignados. El tiempo es uno de esos bienes, podríamos decir, es un bien precioso que tenemos a nuestra disposición. ¿Cómo estamos utilizando ese tiempo? ¿Cómo estamos utilizando esos momentos? Con los tiempos que vivimos podemos hacer cosas que agraden a Dios y así tener esos días exitosos, provechosos, recibir los milagros, los de repente de Dios. O, de lo contrario, podemos tener esos momentos difíciles, estamos desperdiciando momentos agradables. No estamos en el momento, somos negligentes en cuanto a su voluntad. Entonces, cuando suceden esas cosas, pues nos perdemos de las bendiciones. El tiempo hay que aprovecharlo. Dice que el tiempo vale oro y es verdad. Hay momentos que pasan, por decir, este segundo acaba de pasar y ya, si no lo aprovechamos, fue desperdiciado. Perdemos el tiempo distraídos con otras cosas. Estamos, esa palabrita de moda, procrastinando muy bien. Estamos procrastinando y siendo perezosos. Pero, si por ejemplo, es tiempo de descansar o es tiempo de compartir y en esos momentos estamos pensando en el trabajo, estamos fallando. Es el tiempo de descansar, es el tiempo de sonreír, es el tiempo de agradar, es el tiempo de compartir, ¿verdad? Tenemos que aprovechar los tiempos de la manera como deben ser, estar sintonizados en qué momento, en qué lugar y en qué circunstancia debo hacer estas o cuáles cosas. Tenemos que darle el valor importantísimo, ese tesoro precioso que para nosotros es el tiempo. Y en la familia, el descanso y el compartir con la familia tienen un valor muy importante. Ahí es donde se construyen los tiempos, los viajes, las salidas, el compartir, la unidad, el amor de calidad. La Biblia nos muestra en este pasaje que todo tiene un tiempo específico. Por eso tenemos que priorizar, poner en primer lugar la verdad y asumir la responsabilidad frente al buen uso del tiempo. Desperdiciamos mucho tiempo. Y muchas veces nos hace falta ese tiempo para completar metas y sueños. Entonces, es bueno o es óptimo ir pasito a pasito, pero sin desperdiciar los tiempos. Porque a veces quiero hacer toda la carrera en un momento y nos lleva la misma calidad, la misma condensación de sabiduría, de inteligencia, de diligencia. Entonces, tenemos que organizarnos, ser disciplinados. Y hay una palabra clave acá, ser muy equilibrados, ni tan rápido ni tan lento. Un equilibrio donde yo pueda aprovechar esos tiempos, donde yo esté degustando esos tiempos. Porque a veces por alcanzar o por haber desperdiciado un tiempo, entonces tengo que ir en el otro tiempo a la carrera y no vivo ninguno de los dos con calidad. Entonces, debemos percibir que el tiempo es un regalo de Dios. Que en el tiempo está la vida y la vida es un regalo. Que Dios nos ofrece darnos un día nuevo para vivir y para disfrutar. Hoy es ese día. Hoy es un día que vamos a aprovechar al máximo, desde el comienzo hasta el fin. Hoy es el día que hizo el Señor y vamos a alegrarnos. Así lo dice la palabra. La alegría es parte de vivir los tiempos. No son los tiempos de amargura. Y si los estamos pasando dentro de nuestro espíritu, hay un gozo porque sabemos que a pesar de los tiempos no fáciles, Dios está actuando por nosotros. Yo descanso, estoy tranquilo y tengo alegría. Disfruto el día. Porque a veces me ocupo en el problema, me ocupo en la circunstancia, en el dolor y en la tristeza, que tal vez lo merecen, no estoy diciendo que no. Pero también tengo que buscar el tiempo de agradar a Dios y decirle gracias a Dios por estos momentos, porque en todo tiempo tenemos que ser agradecidos. En todo tiempo tenemos que ver la presencia de Dios. Todos los días son un regalo. Entonces, tenemos que aprovechar hoy, el día de hoy. Vamos a orar y vamos a pedir ayuda a Dios para que podamos administrar, palabra clave también, para mejorar nuestros tiempos, para disfrutar tiempos de calidad, para hacer las cosas como corresponden, para vivir ese momento oportuno. Vamos a hacer una lista de las prioridades. Vamos a dedicar tiempo a las cosas importantes. Tiempo para estar a solas con Jesús. El tiempo para entrar en esa unidad, en ese consejo. Tiempo con la familia. Tiempo para la iglesia. Para el trabajo, para la empresa, para los estudios. Y bueno, tú agregas en la lista. Tenemos que separar. Mira qué importante es la palabra. Yo tengo que tener, bueno, aquí tengo mis tiempos, pero yo separo uno de esos momentos, uno de esos tiempos en el día para relacionarme con Dios orando y leyendo su palabra, escuchando su voz. Ese es un tiempo muy importante. Es una prioridad. Entonces no podemos estar perdiendo el tiempo. Aprovechemos los tiempos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer el mejor uso del tiempo destinado a cada actividad. De nuestra vida todos los días. Cuando somos organizados. Cuando, por eso se nos crean ciertos horarios, el calendario, bueno. Se nos dice que de lunes a viernes son tiempos laborales. Algunos hasta el sábado, algunos hasta el domingo. Otros que el tiempo de descanso es el sábado o el domingo. Que el tiempo de estar congregados, el tiempo de estar con la familia. Hay momentos. Hay celebraciones en familia. Hay tiempo para nacer y celebrar el nacimiento. Hay tiempo para morir y sentir la ausencia y el dolor. Todo tiene su tiempo. Así lo describió Salomón. Entonces tenemos que intentar cumplir con los compromisos. Y ni siquiera intentar, la palabra no es intentar. Tenemos que ser tan organizados que organizamos también nuestro tiempo para cumplir responsablemente con los compromisos que tenemos. Hay plazos establecidos. Hay horarios establecidos en el trabajo, en el estudio, en la atención al cliente, en las citas con los clientes, en las transacciones comerciales, etcétera. Tenemos que aprender a establecer esos tiempos y a respetar esos tiempos. No dejemos pasar ese tiempo de calidad porque nos estresamos. Si sabes que nos trae el estrés, ¿verdad? Angustia, tristeza, renuncias, pérdidas, hasta enfermedades. Entonces tenemos que pasar el tiempo también de calidad con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la familia de Dios, con los hermanos de la familia física. Tenemos que tener cuidado cómo estamos empleando ese tiempo. Cómo empleamos el tiempo. A veces desperdiciamos, bueno, entre comillas, algunos tienen sus trabajos en las redes sociales, pero es tan entretenida las redes sociales. A veces nos excedemos porque es atractivo, nos trae de todo y nos vamos metiendo, metiendo y cuando nos damos cuentas hemos perdido mucho tiempo. Entonces hay que aprender a dosificar también esos tiempos. No podemos excedernos en las redes sociales, en la televisión, en la internet, en otras tecnologías. Aprovecharlas al máximo, pero dosificando los tiempos porque se vuelve o se convierte en vicio. Y eso es dañino y eso nos trae mal. Muchos de los jóvenes, más que todo, pasan parte de la noche y parte de la madrugada en las redes sociales. Y entonces para madrugar es difícil, para cumplir al otro día con sus compromisos es difícil porque no han descansado lo suficiente, pero disfrutaron de la tecnología. Pero estamos fallando con compromisos y con responsabilidades. Tenemos que aprender a manejar el tiempo. El tiempo es valioso. El tiempo es algo abstracto, pero muy importante. Gracias a la medida que tiene el tiempo podemos hablar de la historia, de las naciones del mundo, de nuestros antepasados, de nuestro presente, de nuestros planes futuros. ¿Verdad? Y en ocasiones pensamos que somos nosotros los dueños del tiempo. ¿Cuál equivocados estamos? El día trae 24 horas y si nos damos cuenta, eso son nada, se desvanece. Entonces, es importante que pensemos, no somos los dueños del tiempo, no somos los señores o las señoras del tiempo. Planifiquemos lo que debemos hacer en calidad. Siempre planeamos y se nos aconseja tener una visión, sobre todo la visión de cómo me voy a ver en un año, en dos años, en cinco años, en veinte años, y cuando yo me proyecto, pues estoy organizada. Sin embargo, en el Salmo 103, en el capítulo 15, versículo 16, leemos lo siguiente, dice el hombre, como la hierba son sus días. Analicemos cómo es la hierba, cómo son los días de la hierba. Algunas florecen como la flor del campo, pero pasa el viento y hasta ahí llegó la florecita hermosa. hasta ahí pereció, murió y ya ese lugar, ya no se conoce más, tenemos que volver a esperar el retorno. Y así todas las circunstancias, la vida es efímera. Sólo Dios sabe con certeza cuántos serán nuestros días, los meses o los años de vida. ¿Qué nos queda? Aprovechemos, hagamos un buen servicio del tiempo, un buen recurso del tiempo. Nuestra vida, sea larga o sea corta, nos ofrece una gran variedad de experiencias. Y en ellas, en esas experiencias, pues tenemos emociones, pero también hay altibajos, ¿no? Unos muy arriba, otros muy abajo, otros muy agradables, otros no tanto. Hay situaciones que nos hacen brincar, saltar de felicidad. Otras nos hacen llorar, nos hacen ser frustrados o tener dolor. En Eclesiastes, justamente, encontramos una lista de opuestos, ¿no? Dice, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Y eso habla de todas las circunstancias. Nacemos en la vida física y qué lindo es el bebé y cuando menos nos damos cuenta, ya el bebé se está sentando solito, entonces ya empezó a caminar rápido, ya cuando lo vemos entra al colegio y nos damos cuenta a través de los niños y de los jóvenes cómo el tiempo pasa de rápido. Nos volvemos viejos. Y también tenemos que ver eso, ese nacimiento, dejar nacer en nosotros la chispa de la vida, la alegría, el compartir la unidad, el florecer, el ser profesionales, aprovechar esos tiempos, si tu meta es hacer una empresa, viajar, etc. Este es un tiempo que tenemos que dejar nacer en nuestra vida. Como también está el contrario, que es un tiempo para morir, que está muriendo en nosotros. Y hay cosas positivas en el morir, dejar morir el pasado, lo que ya fue, fue. Pero tengo la oportunidad de volver a renacer en un nuevo presente, ¿verdad? Y es aprender a vivir esas circunstancias. Porque todo es nacer y todo es morir. Las cosas se acaban, las cosas son efímeras como la vida. Aprovechemos. Y yo podría estar nombrando cada uno de esos pares, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar. Aprovechemos los tiempos de la plantación, porque más adelante vamos a cosechar. Si tú pierdes ese momento, recordemos que el sembrador sabe cuáles son los tiempos de lluvia, de calor, de otoño, de invierno, etc. Para poder sembrar cada una de esas semillas para que más adelante obtengamos el fruto. Pero si yo me duermo, pero si yo no preparo la tierra, pero si yo no abono, pero si yo no siembro, difícilmente voy a cosechar. Y todas esas cosas traen una verdadera enseñanza en nuestras vidas. Entonces, nacer, morir, reír, abrazar o despedir son momentos que tenemos que pasar todos. Hay momentos de gozo y de tristeza. Entonces, aprovechar esos tiempos, celebrar los tiempos que tengamos que celebrar. No dejemos pasar esos tiempos. Pero también tenemos que vivir esos momentos de dolor, de duelo. Porque compartimos esos dos estados, ¿no? Extremos tal vez, pero los compartimos. La realidad es que la conclusión de todo esto es que no somos dueños. De nada. De nada. Todo lo que tú estás, inclusive, sembrando y preparando, cuando tú te vas a perfumar el cielo, eso queda como herencia al que viene detrás. Y tú no te llevas, sino lo que estás sembrando, lo que estás cosechando, lo que estás aprovechando en el tiempo, enriqueciendo tu espíritu, madurando en la fe, levantándote en la presencia de Dios, aprovechando los tiempos de economía, de unidad, porque así somos sabios mientras caminamos en esta tierra. Debemos recordar que Dios tiene todo bajo su control. Él sabe todo lo que nos ha sucedido desde siempre. Recordemos cuando Caín y Abel entraron en esa pelea que Caín mató a su hermano. Simplemente, bueno, lo enterró y Caín pensaría, no, pues nadie se dio cuenta. Y Dios le pregunta, Papá Dios está viendo todo, tiene el control de todas las cosas. Así escondamos los errores. Y saco esta ilustración es porque no podemos engañarnos nosotros ni podemos estar engañando a Dios. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. No podemos tener la disculpa de nada como lo hacemos en la vida material. A veces nos disculpamos, sacamos adelante las mentiras solo por quedar bien. Pero Dios no puede ser engañado. Él sabe lo que ha sucedido y lo que ocurre con sus hijos y por toda la eternidad. Él lo sabe todo sobre cada uno de nosotros, sobre ti y sobre mí. Y lo que va a suceder en los próximos minutos. Él lo conoce, Él lo sabe. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. y coloca las piezas de rompecabezas de nuestras vidas de acuerdo a ese propósito. Y lo único que tenemos que hacer es estar sintonizados para que esa pieza encaje bien porque la trae Dios. Pero cuando estoy afán, pero cuando no me doy cuenta, se me puede estar cayendo, se me puede estar embolatando o simplemente se me queda acomodada por encima superficial, etc. Tiene mucho que analizar esta reflexión. El momento de Dios es hermoso. El momento oportuno es precioso. Estemos en los momentos oportunos. Estemos en el lugar donde debemos estar. Aprovechemos los tiempos para hacer cosas de calidad, de buen nombre, de buena voluntad, de obras perfectas para el cielo que es lo que finalmente le vamos a entregar a nuestro Dios. Ese es nuestro designio. Entonces, aprovechemos de manera oportuna el tiempo que Dios nos regala. Hoy es el día. Agradecele a Dios. Elévale tu petición, elévale tu gratitud, elévate tu adoración, tu asombro y disfrutemos de los momentos que están presentes ahora. Mañana es el gímero. Vívelo y aprovechalo. Mañana será otro día y mañana será otro hoy. Entonces, si hoy nos tocó vivir el día duro, el día difícil, el día nublado, que sea Dios acompañándonos en ese día nublado, aprovechando para adorarle, para glorificarle, para que Él se desarrolle en medio de ese momento nublado y nos muestre la luz, la gracia y el favor como Padre. Esa ha sido la palabra linda, ¿verdad? Es importante, es importante, porque los tiempos son los que designan el triunfo, la victoria en nuestras vidas. Tenemos que ir a la batalla y será un momento cruel, difícil, de renuncias, de esfuerzo, pero también estando en ella también vamos a saber si somos ganadores y victoriosos en Cristo Jesús porque tengo el acondicionamiento, tengo toda la armadura dispuesta para que así se haga en el nombre de Jesús. Entremos en nuestro tiempo de oración, insisto, ahí en la cajita de información abajo pueden estar sus comentarios, sus opiniones, sus peticiones de oración, los escuchamos, los leemos y oramos por ustedes. Y en este momento, si me estás viendo, acompáñame con esta oración y coloca tu vida, esos años que tú tienes, colócalos, dale gracias a Dios por los años que te ha permitido vivir, disfrutar, dale gracias por los que has aprovechado, pídele perdón por los que no hemos aprovechado. Padre, te damos gracias. Padre, tú eres el Señor de nuestros tiempos, tú eres el eterno presente, sabes todo sobre cada uno de nosotros, sabes sobre nuestro pasado, sabes sobre nuestra condición actual, sobre los momentos oportunos que hemos aprovechado y los que hemos desaprovechado. Pero aquí estamos rendidos delante de ti y entendiendo que tú eres nuestro tiempo, que tú eres el dueño de mi vida, el dueño de mis tiempos, el dueño de mis circunstancias, que contigo soy más que vencedor o vencedora, gracias, porque tú eres mi eterno presente y diriges mi vida, mi vida te pertenece, tú eres mi futuro, Señor. Perdónanos si hemos desperdiciado nuestro tiempo en cosas sin valor, ayúdanos a hacer lo mejor que podemos en el tiempo correcto, Señor, que aprovechemos siempre las oportunidades para glorificarte con nuestra vida, para estar pendientes de doy de repente y poderte disfrutar y tener el gozo de esa bendición, Padre. Señor, de amarte profundamente, de servirte con el tiempo que tenemos, Señor, gracias por el tiempo que nos concedes en este día, Padre. Te entregamos este día todo lo que está ya preparado, Señor, y sabemos que tú nos abrazas, nosotros es tu brazo para acompañarnos, Señor, nos ayudamos seguros, declaramos un día de victoria aprovechando el tiempo en todas circunstancias. Gracias, Señor, por las personas que están allá orando conmigo, gracias por el de repente que estás haciendo en ellos, por el momento oportuno en que están recibiendo los cielos abiertos para que sobreaunde las bendiciones a pesar de los momentos no tan gratos. Pero recibimos de ti y te adoramos y te glorificamos y te bendecimos por el tiempo que nos regalas por la vida que hasta el día de hoy nos has regalado y que nos has acompañado y que hemos salido victoriosos. Tenemos galardones de los años que hemos pasado en victoria, Señor, y queremos seguir cosechando galardones hasta cumplir la meta y el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Bendigo ese remanente, Señor, en tu nombre que la unción del Espíritu Santo los cobije, que nos capacite con sabiduría para administrar nuestros tiempos, que le demos tiempo al tiempo y que seamos rendidores de la voluntad tuya. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén, amén y amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Desafío Medios, hemos preparado un tiempo devocional a solas con Jesús, de lunes a jueves después de las 7 y 30 de la mañana y los viernes nuestra transmisión en vivo a las 7 y 30 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!